bienvenido una vez más a este tu espacio a este tu canal tarot lunático hoy 12 de septiembre de 2020 pues lo que nos reúne aquí es llevar a cabo una sesión interactiva entre un servidor que va a ser tu guía en la interpretación del arte del tarot en este caso el mazo que se seleccionó es de marsella que es mi favorito para este tipo de de interacciones que vamos a llevar a cabo y el consultante que eres tú que nos estás dando la oportunidad de guiarte en este camino el tema que te propongo la pregunta que a la que le daremos respuesta a lo largo de este vídeo es la siguiente mira lo que publicó en facebook instagram whatsapp me estalquea y es una lectura que se enmarca dentro de las lecturas de exparejas hoy en día es es muy común que nuestro interés por una persona lo demostremos de forma pasiva de forma muy oculta para que pues para no mostrar nuestros sentimientos para estar enterados pero que la otra persona no sepa entonces es este método este esta nueva moda de destacar los perfiles de las diversas redes sociales le permite a tu expareja a ti misma a mí incluso a cualquiera de las personas que en algún momento hemos estado enamoradas que hemos estado interesadas en alguna persona pues conocer un poco más de ella a través de lo que postea en sus redes sociales y pues esa es una forma en la que tú tu tormento tu personita especial puede seguir obteniendo información de ti y de cierta forma saciar su necesidad de saber que estás bien de de saber qué haces de ponerse celoso quizás a través de tus publicaciones en redes sociales y lo que vamos a tratar de hacer es saber si te stalkea o no te stalkea porque pues bueno ya con las redes sociales es muy fácil pues ocultar nuestro nuestro espionaje por así decirlo a la otra persona pero con este a con este instrumento que es el tarot pues vamos a saber vamos a desenmascarar si te si te está espiando si te está stalkeando o no en las redes en tus redes sociales para ello la el método que te propongo la en la metodología que te propongo es es similar a la de otros vídeos si es la primera vez que nos que nos escuchas y que nos das la oportunidad de guiarte la voy a explicar es muy sencilla y es y es muy es muy rápida te presento tres opciones cada una de las opciones se encuentra resguardada por un cristal de cuarzo debajo de cada uno de los cristales encontramos una carta esa carta le da respuesta a la interrogante que te planteo que si te stalkea o no en las redes sociales tú tendrás que seleccionar una de las tres y con base en tu selección será la respuesta que recibirás del tarot para ello antes de revelar la carta que se esconde debajo de cada uno de estos cristales te voy a pedir que tomes un minuto de tu tiempo que pauses este vídeo que dejes el celular quizás que te concentres en la pregunta que pienses en tu personita especial y que pongas toda tu energía toda tu concentración toda tu buena vibra en esta lectura interactiva con qué finalidad el tarot es un instrumento que nos da respuestas sí pero hay que tener bien clara la pregunta porque si no pues nos responde otras cosas nos responde a veces esa pregunta secreta que tenemos en la cabeza que nos atrevemos a formular el tarot no sobrepasa en ese sentido y ya ve y responde a veces cosas que ni siquiera te habías atrevido a formular pero si tú llegas con la pregunta concreta te aseguro que vas a obtener un mejor resultado porque bueno tendrás muy claro que preguntaste y tendrás muy clara la respuesta o el hola o la recomendación que te aceptaron nunca hay que perder de vista que la última decisión de tu vida siempre la tendrás tú por otra parte me permito recordarte que ninguna de las opciones que es que tus elecciones es incorrecta cualquiera de ellas llega a ti en el momento oportuno y es la que debes de recibir en este momento de tu vida y pues bueno ya sin más preámbulo porque ya ya me extendí vamos a revelar que se esconde debajo de cada uno de los cristales para las personas que seleccionaron el cuarzo blanco el cuarzo blanco que significa la esa fuerza originaria esa fuerza primaria que todos tenemos que todos llevamos dentro la carta que le tocó es el sumo sacerdote el sumo sacerdote es un arcano mayor representado dentro de la numeración de los cercanos con el número con el número 5 no decir alcanza a saber y nos da una respuesta pues bastante bastante clara a la pregunta que nos planteamos en algunas ocasiones tu personita especial se puede sentir un poco perdida no sabe qué hacer y esta carta lo que significa lo que representa en esta interpretación es que busca consejo busca información si quieres busca saber de ti quizás sin acercarse demasiado de hecho esto es como una respuesta muy contundente de que te estalquea de que si está al pendiente de todo lo que no tengas restringido y que lo dejes ver de que cambies tu foto de perfil del post que haces en instagram del twitter de del estado de whatsapp o sea créeme lo que tú posteas él está muy 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 al pendiente pero no lo hace ni por obsesión ni por nada por el estilo sino que él necesita saber de ti él necesita saber qué hacer con base en cómo te encuentras tú y acude a las redes sociales en busca de respuesta quieres saber si ya tienes pareja quieres saber si saliste con tus amigas si fue cumpleaños de tu mamá en fin él usa usa las redes sociales para estalquearte para obtener esa satisfacción que ya no tiene y que no se atreve a dar ese paso de recuperar entonces la respuesta aquí es muy clara si te estalquea ya con base en esa respuesta tú sabrás si utilizas una es alguna estrategia para recuperarlo no como podría ser pues postear alguna foto o o incluso podría seguir se me ocurre restringirle un poco más los permisos de las fotos a las que tiene acceso para que él sienta esa necesidad y se atreva a dar el paso de volver a a ti pero bueno esto depende de ti yo nada más nada más te comento a las personas que seleccionaron el cuarzo rosa la opción que él es bueno la carta que se esconde debajo es nada más y nada menos que el ahorcado el ahorcado es un es un arcano mayor que representado dentro de la serie con el número 12 y lo que él nos dice es que tu personita especial está pasando por un momento de si analizas la carta te darás cuenta de que esté colgado pues está colgado el pie no está colgado de la cabeza ni de nada de hecho si se esforzara un poco este ahorcado pues podría liberarse bastante fácil eso es lo que nos representa esta carta una persona que quizás ya se abandonó o que no está tan comprometida con recuperarte no es que no quiera es que está indeciso está dejando que las cosas pasen que las cosas fluyan de hecho si te postea si si te estalquea y creo que esta carta lo que nos dice es que quizás lo tiene demasiado fácil y él le gusta esa situación muy cómoda de saber de ti de estalquearte de ver qué haces con eso se nutre su día a día y él pues se encuentra cómodo en esa posición porque saben que de momento pues no tienes a otra personita rondante entonces él disfruta esa situación bastante cómoda bastante ventajosa hay ambigüedad dentro de dentro de su mente no sabe si dar el paso o no dentro de esta situación que le está viviendo de desinterés de de un poco ineficaz la recomendación que nos hace el tarot es pues mayor dedicación más dedicación a lo que le muestras en las redes sociales quizás deberías como comentaba en la en la carta anterior limitar el acceso a lo que tiene permiso tan no digo que lo elimines o que lo bloquee sino restringir los que se puede pasar de modo público a que lo vean todos excepto o alguna cuestión de ese tipo para hacerlo salir de esta zona de confort porque el interés existe si hay interés en ti no me cabe duda pero se encuentra muy cómodo en esta circunstancia y eso lo lleva a hacer pues un poco flojo en los esfuerzos que que hace para recuperarte para las personas que seleccionaron el amatista el cuarzo el cuarzo morado la carta que les tocó es la justicia la justicia es un arcano mayor numerado dentro de la serie con el número 8 lo que nos dice es que tu personita espacial más allá de estaltearte que no es que no lo haga él tiene una necesidad de de buscar ayuda de buscar ayuda de otra persona él más allá de la era digital y de todas estas facilidades que le da la vida moderna él lo que busca es el consejo de alguna persona de toda su confianza porque en este momento de su vida lo que está haciendo más allá de de estar tan al pendiente de tus redes sociales es tiene dos objetivos el primero es replantearse su vida replantearse su relación de pareja poner en la balanza podemos ver la justicia te carga una balanza pues los aspectos positivos y negativos de su vida de su relación de todos los aspectos que tiene y el otro el secundario una vez que logre ponerse en paz consigo mismo el segundo aspecto viene dado por la espada y ahí es donde entras tú que es defender lo que es suyo lo que en este caso pues te considera muy importante y por eso si estás en sus prioridades pero primero quiere tener algo bien cimentado bien claro para ofrecerte hablando emocionalmente obviamente y entonces no es que no te estalque no es que no le intereses pero de momento tiene su atención centrada en otra cosa que es replantearse su esquema de vida y obtener apoyo y apoyo pero más de amigos más de personas cercanas a él y bueno esto es lo que el tarot tenía para decirnos el día de hoy y me voy a permitir terminar con una frase la frase del día ya ven que todos los días escojo una frase y esa en todos los vídeos que haga las hago que los reflexiones en este caso es de víctor frank es austriaco y sobreviviente del holocausto y padre de una técnica que quizás algún día hablemos si les interesa que se llama la logoterapia y la frase dice así cuando una situación cuando en una situación no tenemos la posibilidad de cambiarla el desafío es cambiar nosotros mismos y eso es a lo que nos invita la lectura del día de hoy y la frase no podemos a veces controlar lo que hace la otra persona no podemos controlar las circunstancias lo que nosotros podemos hacer es aprovechar esta información que nos da el tarot y con base en ella desarrollar una estrategia que nos permita recuperar a nuestra persona amada y que puede ser bien creativa esa estrategia gracias a las tecnologías gracias a las redes sociales ustedes pueden muy selectivamente decir que foto posteo que indirecta mando que meme y créanme que la otra persona se pone de cabeza tratando de interpretar que quiso decir entonces esa es una forma de modificar de cambiar la realidad del entorno a su favor aprovechando y haciendo uso de estas nuevas tecnologías de la información y pues bueno por otra parte me permito recordarte que estamos en periodo de realizar lecturas personalizadas si tú tienes alguna duda algún algún planteamiento muy específico que tú quieras hacer y que requiera la asesoría especializada de un servidor pues no dudes en ponerte en contacto conmigo al correo que aparece en la descripción de este vídeo y a la brevedad te voy a dar respuesta con la duda que hayas tenido con el interés sin ningún compromiso con la información que requieras para tomar tu decisión por otra parte si te gustó este vídeo si conoces si quieres conocer más de nuestro canal saber cuando cuando posteamos un nuevo vídeo no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones y si tú conoces alguna persona que por sus circunstancias muy particulares de vida crees que este vídeo le pueda abonar en algo no dudes en compartirlo y pues no me queda más que agradecerte el que me hayas acompañado en este sábado y desearte que el universo te colme de todas las bendiciones del mundo y recuerda que de poetas y lunáticos todos tenemos un poco muchas gracias